Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers Y ahora les quiero presentar las primeras imágenes de Transformers Golden Dicks Collection Mutant Tigatron Y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes Bueno, acá podemos ver a este Mutant Tigatron en su modo robot Bueno, podemos ver que su cola puede ser usada como látigo y podemos ver que en su mano derecha tiene uno de sus cañones Bueno, y acá podemos verlo en su modo animal que es un tigre común y corriente Y aquí podemos ver que está haciendo una pose como si estuviera corriendo Bueno, y acá podemos ver el modo bestia, el modo animal de este Mutant Tigatron en fondo blanco Y bueno, y acá podemos verlo nuevamente en su modo robot pero también en fondo blanco Con su cola látigo en su mano izquierda y en la derecha su cañón Y acá podemos ver precisamente Acá podemos ver precisamente la parte frontal del empaque de la caja de este Golden Dicks Collection Mutant Tigatron Y podemos ver que obviamente pertenece a la línea Kingdom War for Cybertron Ya que se ve el logo de esta línea de juguetes en el empaque, la caja en su parte frontal Bueno, y acá podemos ver la parte posterior del empaque de esta figura Bueno, y acá otra pose en su modo animal de como si estuviera corriendo Bueno, y acá podemos ver otra imagen más de su modo animal, de su modo bestia Bueno, y acá podemos verlo en su modo robot pero sin sus armas Y esa era toda la imagen y con esto me despido Adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!